El origen de la fiesta San Pedro y San Pablo Son apóstoles, testigos de Jesús, que dieron un gran testimonio. Se dice que son las dos columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Deseo felicitar a todos los hombres llamados Pedro y Pablo. Este día es tan importante que la iglesia recuerde esas dos columnas de la fe. Que estos padres que llevan ese nombre, pues se van a invitar a Pedro y a Pablo como columnas de la familia y de la sociedad. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!